La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas inauguró el VI Congreso Internacional de Investigación que se realiza año con año y donde participan expertos ponentes. Es un logro más de esta gestión, además de que podamos tener este espacio o este foro de divulgación de investigaciones y la presentación de conferencistas de talla internacional. El aforo que tenemos previsto es durante estos dos días del Congreso, son aproximadamente de 1.200 jóvenes en ambos días. A través de este evento se busca desarrollar investigaciones científicas para obtener alternativas de solución hacia las empresas. Vienen foros de investigación, aparte de la participación de los jóvenes en diversas muestras y en una feria de emprendedores por ahí de los meses de mayo, de abril y mayo. Actividades como esta se desarrollan en el marco de la celebración del 40 aniversario de la máxima casa de estudios. Con imágenes de Daniel López, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.